Pero a donde va tía, se ha vuelto locia, pero esta cosa no puede hacerla con yo Ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa Miami ella se fue Ay mi tía Irene, ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa alive Ay mi tía Irene, al mar echó su balsa y pa생ió su balsa y pa 마무�la Gracias por ver el video.